Otro tema, una ola de críticas ha tenido el llamado caso, no era Gate, el millonario crédito que recibió la esposa del actual director sociocultural de la moneda, Sebastián Dávalos, para financiar unos terrenos en Machalí, lo tienen en el ojo del huracán. Acusaciones de conflicto de interés y petición para que el hijo de la presidenta Bachelet realice su declaración de intereses son parte de las críticas que le han hecho y que incluso abarcó a influyentes analistas políticos de nuestro país. También dirigentes históricos de la nueva mayoría. El hijito pastel, ese fue el título que utilizó el analista Patricio Nadia para criticar en su columna del medio digital El Líbero el trato preferencial que Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa Natalia Compañón recibieron por parte de un banco que días después les facilitó un crédito por 6.500 millones de pesos. El texto es lapidario al indicar que cuando el cuestionado ejerce el papel de primera dama, los negocios en que está involucrado afectan la credibilidad del gobierno. La columna golpea duramente al hijo de la mandataria, pero no es la única trinchera desde donde le apuntan los dardos. El ex ministro y subsecretario del interior e histórico militante demócrata cristiano Belisario Velasco también tiene sus reparos. Esta situación debe aclararse y para ello hay que empezar con una declaración de patrimonio y de intereses por parte del incumbente. Ojalá que nazca de modo propio en el sentido de hacer una declaración a la prensa para que se disipen todas las dudas que hay en esto. Dinero y política, un binomio que es rechazado en distintos sectores cada vez que van de la mano. Pese a que el gobierno cerró filas para blindar a Sebastián Dávalos Bachelet, en la Fundación Ciudadano Inteligente tienen una mirada crítica. Nosotros creemos que se requiere mayor transparencia en este tipo de casos y mayor información. Que nosotros sepamos que realmente está todo bien, es todo regular como ha dicho el gobierno, pero no solo con las palabras del gobierno, sino que también requerimos mayor información para ver que efectivamente esto no es así. Y si es necesario, alguna investigación del Ministerio Público para efectivamente descartar que no hubo conflicto de interés o tráfico de influencia. Otro que tuvo tribuna para cuestionar al hijo de Michel Bachelet fue el columnista Carlos Peña. En la sección de opinión de El Mercurio, el abogado aseguró que habría que echarse tierra en los ojos para no advertir la irregularidad. En pocas líneas aseveró que no le hace falta al Estado y que además debiera renunciar. Es algo que tiene que resolver él y yo no puedo anticipar nada. Daña el trabajo que está haciendo el gobierno, daña la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones, daña la confianza de los ciudadanos hacia la política y obviamente desvía las conversaciones o las discusiones que pueden haber en torno a qué queremos como país, a qué discusiones queremos llegar como país. Por eso nosotros hicimos el llamado de la renuncia. Emplazamientos que se tornan en una incertidumbre debido al silencio que ha guardado durante estos días el director sociocultural de la presidencia y de quien se espera presente lo antes posible su declaración de patrimonio, acción ya comprometida por dos ministros desde La Moneda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!